Es el municipio de Cabañas más fronterizo, porque donde termina Victoria ya es el río y el río es que está dividiendo a Victoria de Honduras. Santa Marta, una comunidad que fue bastante golpeada por la guerra, tanto así que por el año 80, toda la gente tuvo que huir hacia Honduras y el punto clave para llegar a Honduras era pasarse el río Lempa. Murió mucha gente porque en Santa Marta no quedó nada, ahora es un campamento de refugiados. Eso que nos dejó la guerra ha marcado mucho nuestra historia. Allá hay sectores de jóvenes organizados, hay mujeres también organizadas. Es una comunidad organizada por lo que vivió de la guerra. Nace en Santa Marta la iniciativa de líderes, o sea que nace como un proceso de apostarle a los acuerdos de paz. Se prevía, no una radio específicamente, algo local, algo donde si iba a haber una asamblea en la comunidad, llegar a las bocinas y decir, solo para la comunidad. Pero después surge de que una radio, no solo Santa Marta, sino que pudiese llegar a otros lugares. Entonces se decide trasladar a Victoria. Dicen que Locotillo es la parte más alta del departamento de cabañas. Es prácticamente un cerro. Un cerro donde lo bonito de él estar ahí es ver Honduras. Es prácticamente un cerro.